El agua es un derecho humano y recurso natural fundamental para la vida. Tras su privatización en la Guajira colombiana, los últimos dos años al menos 5 mil niños guayú han fallecido. Les hablamos más, pues la nación indígena más grande de Colombia, hablamos de los guayú, establecida en el extremo norte de Colombia, que muere de hambre y sed. Porque el río Madre de la región fue represado y su agua privatizada por el servicio de la industria agrícola y la explotación además de la mina de carbón al cielo abierto más grande del mundo. Vamos a repasar la situación que se está viviendo hoy en la Guajira, esta crisis humanitaria con este informe. En febrero de 2015, la comunidad guayú que habita en la Guajira colombiana acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para tutelar sus derechos vitales fundamentales. Conseguir medidas cautelares urgentes y se ordene abrirlas con puertas que restringen el paso de agua en el río Ranchería. Seco y cerrado desde 2012 por las transnacionales canadienses BHP Billington, Extrata y Anglo American, con beneplácito del gobierno colombiano. Esto para efectuar trabajos de minería a cielo abierto. El pedido se acoge a la legislación internacional que establece el agua como bien público y cuyos primeros destinatarios deben ser los seres humanos. Es una reacción a lo que podría ser un paulatino exterminio, debido a que más de 37.000 niños indígenas sufren de desnutrición y casi 5.000 han muerto de inanición. Una tragedia que había sido anunciada por los locales. La vez que nosotros miramos al río le da a nosotros tristeza, ganas de llorar, porque primera vez que hace el río que se seca, así tres meses, cuatro meses, primera vez. Porque mayor parte era poquitico y volvía a llenar otra vez. Es una tristeza el río Ranchería, yo no sé qué hace la gente desviarlo. Nuestras aguas están totalmente contaminadas porque nosotros, el agua que se bebe son aguas que no son aptas para el consumo. Son aguas crudas que no están hecho tratamiento a través de algo que sea bueno para la salud. Líderes Guayú aseguran que más de la mitad de esos niños no fueron inscritos en el registro civil al nacer y sus fallecimientos tampoco fueron reportados. En este contexto serían al menos 14.000 infantes los muertos, a raíz de las precarias condiciones de vida que los obliga a consumir chicha de maíz como único sustento y agua de lluvia cuando se da en esta zona desértica. Según la Defensoría del Pueblo Colombiano, la situación tiene réplica en otras comunidades que también se servían del río Ranchería. Desde julio de 2013, al menos 19 indígenas infantes murieron en la localidad de Río Sucio a causa de enfermedades prevenibles, pero generadas por condiciones de insalubridad históricas que ahora se ven agravadas. El paso del agua fue cerrado, así como el paso de los fondos que no llegan para atender las necesidades de sanidad de esta comunidad, que ronda los 147.000 habitantes y representan el 45% de la población en la Guajira colombiana.